Elecciones 2018 Cobertura Especial El Instituto Nacional Electoral y la Comisión Federal de Electricidad firmaron un convenio de colaboración para garantizar a partir de hoy y hasta el próximo 6 de agosto la operación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica para que los inmuebles determinados por el INE cuenten de manera continua y confiable con energía eléctrica durante el desarrollo del proceso electoral federal 2017-2018. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, afirmó que se trata de que la energía que utilice el INE en lo que resta del proceso electoral 2018 y en especial antes, durante y en los días críticos posteriores a la jornada electoral no sea un factor distractor, ni un tema que a la autoridad electoral tenga que preocuparle o que genere incertidumbre entre la sociedad mexicana. Con este convenio dijo que el INE se prepara para cualquier tipo de contingencia física, natural o incluso política y agregó que este acuerdo coadyuvará a brindar certeza al proceso electoral. Precisó que el INE necesita tener absoluta garantía de que sus instalaciones no sufrirán la falta de suministro eléctrico, lo cual se asegura con este convenio de colaboración que formaliza una alianza estratégica eficaz y eficiente, la cual se ha venido generando a lo largo de los procesos electorales. En el vestíbulo del auditorio del INE, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Jaime Hernández, destacó que la energía eléctrica es indispensable para que el INE desempeñe sus labores, por lo que a través de este convenio de colaboración, la Comisión Federal de Electricidad se compromete a apoyar el desarrollo de los próximos procesos electorales. Notimex